Se ha vuelto loco también, ¿no? Bueno, no sé si los últimos cinco minutos. Yo creo que he empezado un poco loco desde el principio, con la expulsión. Y luego sí que al final, pues... Cuando no pasaba nada, o no pasaba relativamente nada grave para ninguna de las dos porterías, ha habido esa falta, que ha dado un rebote, ha entrado, luego ha habido el penalti. Y sí, como dices tú, al final han pasado más cosas que en los 85 restantes. ¿Qué es lo que más le ha gustado de su equipo? ¿Qué es lo que menos? Porque parece que tenía control del partido y, sin embargo, a última hora casi se le escapa. Pues, ¿qué me ha gustado? Me ha gustado, pues eso, que intentamos hacer lo que queremos. Y no me ha gustado que a veces no intentamos hacer lo que debemos y nos pasa eso. El otro día también jugamos contra 10, no metieron un gol en un córner. Sabemos que cuando juegas contra 10, lo normal es que te puedan marcar a balón parado, no en jugada, y te marcan en un córner. Eso lo tenemos estudiado, lo tenemos dicho. Y hoy nos marcan en una falta que hacemos nosotros. Que, bueno, puede ser que no sea falta, eso ya no lo sé, pero que el árbitro la pita. Tenemos que ser mucho más inteligentes. Y luego, contra 10, no se pueden regalar tantos balones. Es verdad que jugar es difícil, que el equipo contra él aprieta, pero hay que ser más conscientes de dónde estamos, de la liga que estamos jugando. Y hay que ser un poquito más contundentes, precisos. Por sus palabras, a pesar de la victoria, no se ve que el entrenador del Cándiz se marche hoy completamente satisfecho, ¿no? Con el trabajo de su equipo. No, con el juego, no con el trabajo. Yo creo que jugar 10 contra 11 es una diferencia bastante grande como para que el contrario no tenga opción. Y le damos opción. Y luego hay que tener más, lo que he dicho antes, no podemos tener tantas pérdidas. En cuanto intentamos algo, la perdemos. En cuanto no, tenemos que ser, ya digo, conscientes de que el fútbol hay ciertas cosas, como perder la pelota, hacer faltas y tal, que son negativas. No, no pasan desapercibidas. Y a veces, no nosotros, sino todos los equipos, pensamos que hacer una falta al borde del área, que perder una pelota es algo que forma parte del juego. Yo creo que no. Yo creo que esas son cosas que se deben evitar y a veces parece que nosotros no las evitamos. La ficción de Llanes ha quejado mucho del arbitraje. Quizá también demasiadas tarjetas, demasiadas cosas en un partido que tampoco ha habido nada, ¿no? Tampoco se ha significado por ser... Bueno, yo creo que ese debate ya no existe, porque ahora todo se ve, todo se revé. Lo vemos nosotros, lo veis vosotros, lo ve el árbitro, se vuelve a verla por la tele. Entonces, no hay debate. O sea, ya no hay opiniones de si ha sido o no ha sido, porque se lo ha pitado, será porque ha sido. Porque se ha visto y si no, pues queda retratado el árbitro. Entonces, no tengo nada que decir. ¿Vale, qué era la vez de Llanes? Pues se ha apretado, se ha quedado con uno menos. Un equipo recién ha ascendido, quedarse con uno menos tan pronto, es muy difícil. A nosotros nos pasaría también igual, porque son equipos que dependen de la igualdad, del coraje, de la disputa. Y al final es muy difícil que en segunda división haya jugadores, haya equipos con jugadores que por sí solos te ganan los partidos. Los hay. Pero hay otros equipos como nosotros, el merandés y demás, que necesitamos que el conjunto, y a ellos al quedarse con uno menos, pues les haya costado mucho más.